¡A mí, George! ¡Lanzaste el balón! ¡Muy fuerte, George! Las reglas dicen que yo gané. Ahora es mi turno. George, clove es grande, como yo. Así que no te enojes si piensa que eres muy pequeño para jugar. ¿Jugar a algo? Sí, vamos a jugar a atrapar. A Peppa le gusta jugar a atrapar. ¿Todavía juegas a atrapar? Es un juego para pequeños. Solo jugamos a atrapar porque a George le gusta. ¿Qué esperas, Peppa? Intenta atraparnos. ¡No puedes atraparnos! ¡No puedes atraparnos! Este es un juego bobo. ¿Podemos jugar a algo más?